La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo Desde Cusco Para confesar Para confesar Para confesar Para confesar Si tu me perdonas La Gracia para mi Si tu me perdonas La Gracia para mi Tu eres mi esperanza 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 Música Jehová es tu nombre Soy mi rey también Jehová es tu nombre Música Y Jehová es tu nombre Música Música Hoy tu pueblo cae Por tu misericordia Por tu misericordia Por tu misericordia Te ruego que escuches la voz 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 Te ruego que escuches la voz